hola a todos soy branhor 2017 y aquí te traigo un nuevo capítulo de el dios de la guerra vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu idea de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter muy bien hecha la presentación del día de la fecha comenzamos muy bien habíamos dejado por este lado el capítulo anterior se viene una cinemática ahí está hermoso paisaje espectacular buenísimo ahí se viene el abrazo de kratos no todavía no todavía no falta a ver ahora por donde tenemos que ir continuamos nuestro viaje ahí va a ver vamos a investigar allá veo algo amarillo a ver vamos a ver a ver a ver a ver muy bien buena ya sigamos sigamos viendo sigamos investigando este nuevo escenario impresionante a ver a ver niño a ver a ver mira hay unas escritas en el costado que dicen dice tal como estamos los dos los tres pues si soy solo yo no puedo ser acertijo si eh parece un acertijo por aquí a ver a ver busquemos una pista por allá marca un camino no veo nada no veo nada sigamos investigando creo que esos anillos deberían estar girando a ver deberían estar girando dijo el muchachito a ver esto no se puede hacer girar allá 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 ya lo vi ya lo vi ya lo vi ahí está perfecto agarramos esto muy bien subimos por aquí espectacular eh ahí está ahí está acá está lo que necesitábamos ahí está perfecto muy bien regresa dice el muchachito muy bien a ver por las dudas nos armamos no vaya a ser cosa que aparezca algún monstruo o algo no no ah mira 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 lo que hay ahí ahí está a ver largamos se congeló a pero se detuvo la parte del del centro nada más a ver ah mira 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 ahí le fallé esperemos esperemos que dé la vuelta a ver a ver a ver ahí está a ver a ver esperemos esperemos ah se me pasó se me pasó ese esos dos cositos se me hace que tienen que juntarse con el medio círculo que está aquí abajo ahí viene ahí está perfecto perfecto ahora nos tocaría el otro que aparece por acá por el medio lo vamos a congelar ahí está y vamos a esperar a que coincidan las letras ahí ahí está ahí está ahí está muy bien muy bien léelo muchacho niño que dicen esas runas dicen familia no es una pista es una respuesta por eso lo de sólo yo no puedo ser no crees usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena de verdad a ver wow que bueno que bueno mire la arena la arena abre este portal wow que masa que está impresionante ahí está ahí está buenísimo buenísimo qué bueno que está ahí está ingresamos pero más me alegra abandonar este lugar está detrás de nosotros veamos por aquí veamos por aquí investiguemos a ver acá hay algo amarillo ahí está perfecto muy bien ahí está como siempre los suscriptores ahí en twitter o en instagram me avisan que que por no investigar bien el mapa me he pasado algunas cosas por eso en este capítulo le hacemos caso y lo vamos a demorar un poquito más pero vamos a tratar de investigar todo el mapa ven 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 justo ahí arriba justo levanté la vista ahí arriba de cosas así de los que me informan por twitter o por instagram que se me pasaron y bueno ahora vamos a tratar de ser un poco más atento se dieron cuenta que se me pasó un cofre se me pasaron varias cositas estas huellas son de jabalí no sé pero lo hallaré es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas ojo que bueno es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas uh mira mira apareció otro gigante prepárate prepárate muchacho vamos ahí está con cuadrado recuerden que le lanzamos la flecha al enemigo para distraerlo así nosotros le podemos dar una paliza por el otro uy me lanzó fuego me lanzó fuego a protegerse del fuego eh ahí está cuida cuida se me pasó ahí está vení grandote ahí está mientras el muchacho le lanza la flecha lo distrae nosotros lo atacamos ahí está uy y eso cuida 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 donde salió eso uy mira 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 allá se ven otros otros enemigos ahí está le damos una paliza a este ahora vamos por este cuidado uh me pegó si parece que si eh ahí está toma muy bien ahí está guarda 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 nos cubrimos wow mira el fuego me quita me quita la cobertura ahí está ahí atacamos muy bien le damos aquí por el lado de las rodillas y los tobillos uy cuidado cuidado no me di cuenta ahí está mientras tanto con el cuadrado le avisamos al muchacho que le lance flechas así lo distrae y nosotros lo podemos atacar ahí está ahí está perfecto perfecto uy tiene acá compañero tiene compañero vamos a eliminar esto que no me están dejando mover tranquilamente muy bien cuidado muchachos cuidado ahí está guarda guarda ahí viene el gigante por nosotros cuidado ahí está esquivamos vamos a despejar esta parte muy bien ahí está ahora vamos a aprovechar a atacarlo muy bien muchachos muy bien ataque muchachos ahí está ahí está uh me pegó veneno parece que es ahí está el ataque rúdico que hemos mejorado el capítulo anterior ahí está ahí quedó ahí quedó listo ahí está ay perfecto perfecto toma toma wow que piña oh en el ojo se la puse ahí está oh oh lo aplaste con su mismo no sé qué es eso le vamos a decir arma muy bien ahora vamos a despejar esto guarda guarda ahí está perfecto perfecto muy bien vamos a recuperar energía por este lado muy bien acá vamos a romper todo y recoger todo lo que quedó acá en el piso excelente excelente espectacular muy bien investigamos por acá a ver a ver primero vamos vamos a investigar acá que es un escenario bastante grande así que vamos a ver qué podemos encontrar ahí está muy bien rompemos acá recuperamos energía no importa ya estamos al 100% de energía pero vamos a romper todo muy bien me habían informado que también rompiendo esto ve nos da energía nos da algunas otras cositas importantes que nos puede a ver ajá por ahí por ahí tenemos que ir pero primero vamos a investigar bien todo este escenario mira muy bien mira a ver qué dice no hornas esto también esto también me habían explicado los suscriptores ahí por twitter que tiene como unas palabras y que nosotros le teníamos que pegar con el hacha y de esa forma se podía abrir el cofre que por este momento está ahí está ahí está ve ahí tiene una letra veamos aquí a dónde están las otras dos ahí está ahí está ya las vi ve ahí está la primera letra que parece una acá una r y una n a ver ahí tocamos la n allá tocamos la otra y ahora vamos corriendo para el otro lado vamos vamos que se nos acaba el tiempo vamos y tenemos que tocar allá ahí escuché un ruidito escuché un ruidito se me hace que se me acabó el tiempo a ver a ver volvamos a ver sí 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 se me acabó el tiempo ahí está ahí está ven la primera letra la primera letra la segunda que parece una r y la n n esa la n esa la n esa la r a ver a ver muy bien golpeamos ahí a ver ahí vuelve y vuelve espera 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 se me hace que es primero primero tendría que ser la c después la r y después la n sería así y la c estaba por este lado ahí vamos aquí la que desde acá creo que tengo el suficiente tiempo para ir a golpear las otras dos ahí está una corre 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 ahora nos tocaría la r que está allá ahí está perfecto ahí le re le re vuelve vuelve a a ver ahí está sería ese que ya se me pasó el tiempo y después sería eso muy bien muy bien ya lo tenemos ya lo tenemos vamos a intentarlo de nuevo volvemos aquí muy bien ahí está desde acá se me hace que es perfecto ahí está vuelve la hacha corramos corramos a toda velocidad vamos corre 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 ratos ahí está perfecto ahora la r la r rápido ya vamos muy bien era era más o menos para calcular el tiempo que tenemos tenemos que correr a toda velocidad vamos ahí muy bien cuida cuida ahí está lanzamos atraemos el hacha y corremos vamos rápido 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 ahora nos toca ya vamos rápido perfecto ahí muy bien ahora la n ahora la n rápido rápido muy bien a ver está está no no me salió no me salió ay que macana chen tenemos que ser un poquito más rápido muy bien dejemos que recarguen ahí las letras a ver un poquito más lejos de acá un poquito más lejos de aquí se me hace que vamos a estar perfecto a ver ahí está vuelve corre 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 vamos derechito tenemos que correr ahí va ahí va ahí está de acá de lejito ahí está ahora la otra rápido 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 ahí está perfecto perfecto sí señor ahí está ven ven eso me habían explicado los suscriptores por twitter muy bien ahí está ya aprendimos a abrir estos cofres mira perfecto una manzana muy bien incrementamos la salud ven buenísimo buenísimo por acá había visto algo rojo ahí podemos romper acá ahí está perfecto muy bien recogemos ahí la energía por acá no podemos subir todavía no nos marca nada a ver a ver a ver nada nada muy bien vamos a romper esto muy bien nada muy bien sigamos investigando ah el cosito rojo que estaba por acá ahí está perfecto muy bien allá se ve brillar algo no no me equivoqué por acá venimos muy bien se me hace que está todo se me hace que hemos investigado todo el escenario así que vamos a ingresar por acá que se había escuchado el cerdo que teníamos que cazar muy bien ahí está bajamos perfecto ahí está el muchacho se le escucha el cerdo ahí está vamos muchachos ahí está atreus muy bien ahí está vamos tranquilo listo tensado hasta el pecho la piel de jabalí es gruesa bien tensado el arco ahí perfecto lo tenemos ¡Uh! rebotó si le di o no hice lo que me dijiste y parece que le rebotó mmm ¿será un jabalí mágico? ajá un jabalí mágico ¿tú qué crees? se veía diferente a cualquier otro jabalí entonces sí ajá muy bien perfecto un jabalí mágico eh impresionante buenísimo buenísimo ahí está vamos continuemos ahí con el muchacho a ver a ver ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? a ver con cuidado allá brilla algo atrás de aquella puerta así que vamos a romper ahí está perfecto muy bien ahí está investigamos recuerden rompemos todo ah mira mira sin querer descubrí este cofre ahí está a ver sigamos investigando perfecto no hay nada sonidos extraños nada más a ver podemos romper acá no a ver a ver a ver a ver los bicharracos que hemos matado recién están muertos ahí estuvieron peleando con esta gente parece a ver a ver sigamos investigando vamos a romper ahí ahí está no hay nada hay uno ahí clavado clavado a la pared a ver de este lado creo creo que ya hemos visto todo a ver estamos sigamos avanzando con cuidado observando para todos lados uy cuida uy cuida cuida uy maldito ahí está uy le erré ajá a la vuelta le pegué ahí está muere listo listo ahí está a ver ahí está muy bien perfecto a ver no hay apriete de cuadrado sin querer rompemos acá a ver a ver a ver que se mete por debajo de que pilar repite la frase levantamos el pilar ahí está el cerrado ahí está el cerrado ahí está el cerrado el jabalí muy bien vamos muchachos caza el jabalí a ver muy bien nos relajamos ahí está ahí está no lo pierdas no lo pierdas muchachón uy que se cayó acá que se cayó algo se cayó ahí está ah el cuchillo se le cayó el cuchillo al muchachito dice Kratos avancemos a ver niño niño Atreus llámalo donde estás uy esto es como un laberinto uy no me digas perdimos perdimos al muchacho está cerrado por aquí uy sentí la musiquita no me diga que el muchacho está en problemas si mira parece un laberinto izquierda derecha elegimos la izquierda ahí está saltamos Atreus Atreus muy bien derecha izquierda vamos por la izquierda rompamos esta caja muy bien a ver por la izquierda no hay nada muy bien por la izquierda no hay nada así que vamos por la derecha ahí está sientan la música me pone nervioso espérame niño espérame Atreus llámalo por su nombre Kratos vamos a ver Atreus ahí está muy bien me hizo caso Kratos a la izquierda a ver tenemos por acá por la derecha oh está con alguien está con alguien corre 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 escuche la voz de una mujer escuche la voz de una mujer vamos uy se deseprede se me traba la lengua a mi vamos vamos ahí oh a ver no es mío es mi amigo el niño obedecía mis órdenes a la señora entonces ayúdame aprieta aquí por favor uy a ver se está desangrando y este un nuevo personaje el reino y tú le disparas necesitabas comida una bruja que uy se enojo a la bruja lo siento mantén presionado ahí vamos a ver va a morir ahí está a ver la flecha le atravesó una arteria encuentra ambos extremos y sosténlos a ver a ver a ver primero al lado izquierdo tómalo y sosténlo muy bien ahí está l2 ahora el derecho sosténlo r2 ahora juntamos al mismo nivel a ver a ver la magia de la bruja un nuevo personaje nuevo personaje en esta historia perdón viste viste era una bruja mi casa está detrás de esos árboles no llevas tú ya hemos conocido al enano ahora estamos con la bruja no puede morir vamos un cerdo mágico eh parece estar estable y calmado muy a ver wow mira 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 qué bueno qué bueno por aquí oh impresionante eh buenísimo buenísimo muy bien sigue a la bruja muy bien ahí estamos impresionante qué bueno eh wow mira el santuario te debe extrañar por estar lejos de casa oh llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos cenizas fue su último deseo niño en verdad lamento tu pérdida está chismoseando todo el niño acá mira qué bueno qué buen paisaje los colores impresionante eh qué buenísimo se ve espectacular eh vives en un árbol no dentro debajo debajo del árbol Henry Henry uy uy mira 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 se mueve el árbol no a ver a ver qué es eso qué es eso un monstruo una tortuga gigante sí mira mira qué bueno una tortuga gigante impresionante mira los ciervos ahí el que matamos primero también era un ciervo mágico entonces mira tiene los mismos colores que el primer ciervo que hemos matado mira mira qué masa que está buenísimo una tortuga gigante mira impresionante qué bueno muy bueno eh muy bueno espectacular eh impresionante impresionante qué juegazo eh va uy uy el cerdo acá uy ya se puso nervioso el cerdo vamos rápido rápido uy vamos vamos ahí está vamos déjalo ahí ahí está vamos vamos a ver tranquilo tranquilo muchacho ahí está perfecto es mejor así sí a padre tampoco le gusta la gente niño pues es cierto sujetalo para que no se las tiende uy cuenta todo muchachito bueno ahí está ahí está tranquilo cerdito tranquilo necesito dos cosas más detrás de la casa crece un poco de asiano me traes un poco ajá va muchacho colabora colabora ahí está perfecto qué más yo a ver wow ya sé que eres un dios ah no 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 de este reino pero no hay duda de eso él no lo sabe verdad lo verdadera naturaleza ni la suya eso no es asunto tuyo a los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros créeme lo sé cuando te encuentren y va a pasar todo será más difícil el niño preguntará cosas ese será mi problema lo que sea que ocultes no podrás proteger al chico para siempre wow no es asunto mío la bruja sabe que somos un dios pero no somos un dios de de esta como así como me dijo ya me olvidé bien bien y bueno ya sabes que atreus es nuestro hijo así que es un semidios un dios chiquito a ver continuamos y ahora que nos mando a buscar unas flores a ver a ver unas flores blanca creo que dijo no le presté mucha atención por estar hablando comentando el vídeo pero acá a ver no estos son pescado nada que ver con las flores a ver sigamos buscando por este lado por acá no hay nada a ver a ver a ver acá acá círculo perfecto mira Kratos con flores en la mano eh quien lo iba a pensar a ver vuelve con atreus muy bien perfecto volvamos a ver el muchachito ya está dentro de la casa me imagino a ver ingresamos a ver por acá no bien tienes el seanoto también el niño está buscando quizá alguien podría ayudarlo el bálsamo no sirve sin los dos ingredientes ahí está perfecto entonces quiere decir que atreus está afuera nosotros fuimos a la izquierda atreus de seguro está a la derecha muy bien vamos a buscarlo por acá por acá lo habíamos visto por aquella ventana estaba ahí está ahí está no tenemos a ver círculo a ver no puedes sacar la planta a ver se me cayó cuando perseguías al animal recién se dio cuenta si lo perdiera yo ya lo habías perdido y si muchacho ya lo perdiste vamos mmm si presta más atención a tus cosas muchachos ahí está a ver y ahora que tenemos que hacer a ver ahí arriba dice vuelve con la bruja cachabacha muy bien ahí está volvemos la bruja está acá adentro muy bien perfecto entramos tanto lío eh ir para un lado ir para el otro por un par de plantitas nada más pero bueno es parte de la historia ahí está el muchacho nos entrega las cosas ahí está muy bien una poción mágica para que el jabalí se recupere sobrevivirá a ver muy bien entonces nos vamos esperen a ver a ver debo agradecerles muy bien a ver nos convida algo de comer oh a ver a ver qué es eso quieres soledad esta marca te ocultará de a ver de que nos oculta a ver no lo dijo no lo dijo mantuvo el secreto oh mira mira ahí en el cuello en el cuello wow qué bueno eh a ver le limpia la cara al muchachito y ahora le pone el hechizo ese para protegerlo a ver qué pasó qué pasó hay un atajo bajo esta casa que se agachó la tortuga de este bosque sigan todo este camino y luego diríjanse a la luz se agachó la tortuga por eso estamos bajo tierra ahora eh perfecto qué bueno qué bueno que está a ver ven y yo a ver a ver a ver esta bruja será amiga en todo el camino en todo el camino solo usa el bote espera y toma esto puedes usarlo para orientarte y moverte por el mundo siempre te guiará hacia tus metas ajá una brújula nos dio muy bien y nos dijo que a dónde está el bote a ver no lo veo no lo veo uy cuida uy qué es eso ahí está ahí está a ver lo vamos a eliminar ahí está cuida cuida ahí queda otro más listo eliminado pesadillas mira ya mira mira a ver esto esto rojo hacen que la gente tenga pesadillas o es que son las pesadillas no lo recuerdo quisiera poder qué bueno qué bueno mientras tanto vamos rompiendo todo acá esos bichitos no que aparecieron se llaman pesadillas no sabemos bien si ellos son las pesadillas o ese coso verde que nos estaban por tirar nos hace dar pesadillas a nosotros a ver si podemos romper acá no no puedo no puedo a ver ahí hay algo primero vamos a romper todo por acá nada nada por estos lados a ver veamos aquí ahí está a ver ahora allá abajo allá abajo acá hay unos monstruos con cuidado ahí está uy el otro el otro no importa a ver a ver ahí hay un cofre no puedo bajar no puedo bajar ahí hay un camino ahí hay otro cofre a ver a ver por acá tiene que haber algo entonces para poder pasar hasta allá mientras tanto vamos rompiendo todo acá ahí está rompemos círculo nos marca acá a ver círculo ahí está ah lo podemos mover lo podemos mover por sí no se ve muy pesado no puedo ahí está qué fuerza tiene Krato eh ahí está mira mira un cofre perfecto abrimos aquí ahí está muy bien muy bien muy bien a ver algo más no parece que no hay nada no a ver acá nos marca círculo de nuevo ahí está seguimos empujando a esto a esto lo vamos a tirar al agua para que podamos pasar seguramente a ver muy bien ahí está lo arrastramos como si nada perfecto un empujoncito y al agua uy sentí sentí sabes que hay bajo la superficie no entonces no toques el agua ajá perfecto muy bien a ver saltamos hasta allá a ver primero vamos a tirar acá a ver qué es eso nada no se callan ahí está el cofre cómo haremos para llegar hasta allá no lo sé a ver por acá acá hay algo ahí a ver a ver no podemos saltar hasta allá no muy bien muy bien impresionante buenísimo se me hace que vamos a ir dejando el capítulo del día de la fecha por acá yo me voy despidiendo hasta el próximo episodio soy Branhor 2017 bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta el próximo episodio